Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video en este canal, bien vamos a ver el procedimiento de cómo imprimir lo que es nuestra constancia de situación fiscal o lo que es el RFC actualizado que es el documento que nos piden en las empresas cuando vamos a trabajar o en los bancos cuando vamos a hacer algún trámite y el RFC actualizado es la constancia de situación fiscal y más que nada bueno en este caso la constancia es un documento donde vienen nuestros datos personales que están registrados ante el SAT como lo que es el domicilio, el régimen, lo que es este caso medios de contacto, las obligaciones y lo que es la actividad que realizamos, entonces bueno vamos a ver el procedimiento o los pasos en el portal de SAT de cómo imprimirlo o descargarlo, bien para este trámite nos van a pedir RFC y la contraseña RFC o la firma electrónica cualquiera de las dos, entonces una vez que ya estamos en el portal de SAT recuerden que es www.sat.gov.mx el portal de trámites y servicios del SAT, una vez que hayamos ingresado vamos a dar clic en personas, que personas esté marcado en verde, si están empresas cambien las personas porque en empresas les va a pedir RFC de 12 dígitos, recuerden que el RFC de una moral de una empresa se compone por 12 dígitos, entonces no les va a permitir poner sus 13 dígitos de su RFC, es importante elegir personas, después vamos a elegir del lado derecho otros trámites y servicios y después en los menús que están en barras de color gris que están en la parte de abajo, vamos a buscar el menú que se llama servicios básicos del contribuyente, servicios básicos del contribuyente, posteriormente vamos a elegir la tercera opción que se llama genera tu constancia de situación fiscal, aquí vamos a buscar un botón que está en la parte de abajo que dice ejecutar en línea y posteriormente nos va a abrir lo que es el acceso por contraseña y lo que es el RFC y el código CAPTCHA o también la firma electrónica, cualquiera de los dos, entonces vamos a ingresar lo que son los datos a ver si no me equivoco, es GHJW6F, estos siempre son mayúsculas, aquí nunca son minúsculas, entonces creo que está bien, no lo queremos guardar a ver qué pasa, bien, ya que estamos en este apartado, bien aquí es donde vamos a buscar lo que es un botón que dice generar constancia, aquí no vamos a llenar ningún dato, ningún campo, únicamente en la parte de abajo vamos a buscar una barra porque está un poco escondido el botón, entonces en la parte de abajo la barra en color gris hay que moverla por favor hacia la derecha, todo lo que nos permite y volvemos a subir y ya está el botón que dice generar constancia, damos clic a generar constancia y bueno ya no tiene que aparecer lo que es este apartado también aquí bueno es importante que bloqueen, que activen lo que son las ventanas emergentes porque si no las tienen activadas o no dan permisos nunca va a aparecer el documento y aunque ustedes den clic en generar constancia una y mil veces nunca les va a aparecer el documento, entonces den clic en permitir ventanas emergentes para que nos pueda aparecer lo que es la constancia, permitir, y bueno ya que va a aparecer lo que es la constancia de situación fiscal entonces vamos a ver si nos aparece bien y ya aquí está lo que es la información bien otra ruta, si no nos sirve la ruta que vimos hace un momento, bueno en todo caso que no nos dé el acceso, bueno hay otra ruta recuerden elegir personas y después vamos a ir a trámites del RFC después en la parte de abajo vamos a ir a los menús que están en barras de color gris y vamos a elegir por favor actualización en el RFC y después vamos a ir a la penúltima opción de este menú que es actualización en el RFC re imprime tus acuses del RFC y genera tu constancia de situación fiscal con SIP damos clic otra vez al botón en color amarillo o naranja que dice ejecutar en línea y entonces ya nos va a aparecer lo que es el acceso por contraseña o RFC vamos a ingresar a ver si no me equivoco 83 GMP4 creo que está bien no lo podemos guardar bien, vamos a ver si ingresamos son dos rutas para que la podamos generar a ver creo que bueno se me dejó entrar entonces mire, aquí también ya en este caso pues hemos ingresado y igual aquí bueno ya nos aparece el botón que se genera constancia, damos clic en generar constancia y uno entre las ventanas emergentes, se ocurre que las ventanas emergentes si no están activadas, si están bloqueadas, aunque den mil veces clic en generar constancia nunca les va a aparecer el documento porque su navegador le está bloqueando lo que son las ventanas emergentes entonces aquí en opciones cuando se declipe en generar constancia en opciones den clic en permitir ventanas emergentes porque si no permiten nunca les va a mostrar lo que son estas opciones entonces den clic en permitir y nos tiene que ya por default generar lo que es el documento y vamos a consultarlo bien aquí está y aquí es donde verificamos que ya nos genera lo que es la constancia o el documento que estábamos pues buscando aquí está constancia de situación fiscal, lugar, fecha de emisión lo que es lugar, la fecha, los datos del contribuyente y también trae ya dentro de lo que es la constancia también viene lo que es la cédula de identificación fiscal entonces viene ese es el documento que bueno vamos a descargar o imprimir para que pues lo llevemos al lugar donde nos están pidiendo ya sea algún trámite de la escuela, algún banco, alguna empresa, algún trabajo entonces este es el que vamos a llevar ya es una RFCE actualizada o una constancia actualizada entonces bueno este es el pequeño video que pues quería mostrarles de mi parte de todos espero que les haya servido y pues les haya gustado y por favor no olviden pues en este caso suscribirse al canal para más videos y darle por favor un me gusta para que en este caso pues sigamos creciendo y pues en este caso poderles dar lo que es la información acerca de lo que es los trámites en el portal del SAT de mi parte es todo pues nos vemos en otro video hasta luego ¡Gracias!